No dejamos esta nota para lo último porque pues las demás estaban divertidas, etcétera, pero bueno, el día de hoy Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación, Yolanda Andrade decide hablar ante la prensa a su llegada a las instalaciones de Televisa Chapultepec, en donde ella, no, no, graban en Televisa Chapultepec, graban donde era la XCW, claro, la XCW, y ella pues había ausentado de varios de sus programas con Montserrat Oliver, Montserrat Oliver ayer ya dio algunas declaraciones, aunque a ella no le gusta hablar de las enfermedades de Yolanda, fíjate que es muy interesante porque habrá gente que a lo mejor juzgue mal a Montse, Montse estaba acompañándola, pero estaba un poco como en desacuerdo, yo la vi, y habrá gente que diga, pero ¿por qué Montserrat está como en desacuerdo que ahorita Yolanda esté hablando? Desde mi punto de vista, y lo tengo que decir como lo pienso, porque así soy, yo creo que Montserrat es una mujer que arregla las cosas como una mujer adulta, siento que es una mujer muy madura, y lo he visto en sus entrevistas, es una mujer que nunca entra en el plan de pobrecita de mí, o pobrecitos de mí, o qué malos son todos, o esos tipos de situaciones, y como que siento que ella, si estuviera en la misma posición que Yolanda, de alguna manera como que no hubiera dado la cara ante los medios, viéndose físicamente mal, creo que cuida mucho eso, y es una mujer que tiene, por lo que entiendo y por lo que se ve, inteligencia emocional, y ella está como en este sentido como renuente, ¿no? A no dar, a no dar explicaciones cuando ni siquiera hay que decir algo, porque vamos a ser honestos, Yolanda no tendría por qué estar explicando exactamente qué está pasando con su salud, porque ni siquiera ella lo sabe. Apenas ayer le dijeron que no era un tumor en la cabeza, ¿no? Entonces, si ella misma no tiene información, ¿cómo lo va a compartir? Es a lo que se refiere Montserrat, ¿no? Y se notaba, ¿no? Que estaba en la entrevista, bueno, en el chacaleo que tuvo a las afueras de la XEW, se notaba como primero muy vulnerable, luego como que se fue tranquilizando, la voz como que le empezó a salir, porque al principio no le salía, estaba muy sensible, hablando de, pues de cosas que ni ella sabe lo que le está pasando al parecer, ¿no? Según lo que vimos en la entrevista, y entonces había una reportera ahí que le preguntaba, hizo tres preguntas acerca de la muerte que la incomodaron, hasta que de verdad la incomodaron y la puso en su lugar, le dijo, oye, tú eres una imprudente. Sí, me estás haciendo preguntas que no tendrían por qué hacerse ahorita. Exacto. Y es a lo que se refiere, siento Montserrat, a no exponerla. Exacto. Frente a estas personas, frente a estas preguntas, ¿no? Es lo que creo que reclama Montserrat, más que nada, no es que quieran ocultar nada, lo que pasa es que dice, oye, pues si no está en condiciones de recibir estas preguntas, ¿no? Porque son preguntas dolorosas, son preguntas que le hacen pensar cosas difíciles y feas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pues para sacar la nota amarilla. Vamos a escuchar justo lo primero que acabas de decir, los primeros momentos son los más conmovedores de Yolanda Andrade, pero sobre todo, esta parte me parece interesante, y ahorita les digo por qué. Escuchémosla. El amor, estoy muy agradecida por la gente que me ha mandado mensajes de amor, de cariño, de las manifestaciones de cosas tan bonitas. Yo les agradezco de todo corazón y les pido con todo mi alma oración para toda la gente que está enferma y la gente que está mal. Y por otra parte también les quiero pedir que no le pregunten, por favor, a la Montserrat, nunca por mí, cuando tenga yo episodios así, porque a la Montserrat no le gusta que le pregunten por mí. Pues con mucho respeto, Yolanda. Yo, por favor, no lo hagan, con respeto, se lo agradezco, pero no lo hagan. Yolanda, ¿qué? He tenido una semana muy cansada. Estábamos muy preocupados por ti, por todas las imágenes que habías compartido y por todo lo que se decía. Sí, 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 sí. Me las compartí, porque había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve ninguna recaída y si no hubiese tenido, ¿qué tiene? Pero nada más quería aclarar para que no hubiera alguna confusión. ¿Qué fue lo que te dijeron los médicos al final? ¿Qué es lo que tienes? Es muy largo. Estoy cansada, estoy cansada, y quiero agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar, 23 años. Es más, incluso hemos grabado con Montserrat adentro del hospital, y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital, y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento. Y hoy, de verdad, no puedo trabajar. Ahí hay varias cosas interesantes. Uno, ella desmiente, ella desmiente haber tenido esa crisis que se dijo. Haber vuelto al hospital. Haber vuelto al hospital, tal como se informó en otro espacio. Ella desmiente a esa persona. Ella, a lo largo de ese encuentro, que son como 14 minutos más o menos con la prensa, también hay una parte en donde dice, no, pues estoy aquí, pero no traigo justificante médico. Pero Montserrat pone las cosas claras en ese sentido en cuestión laboral, porque Montserrat le dice, es que no te hace falta. Tú estás aquí porque tú ayer te sentías bien. O sea, ayer Yolanda se sentía bien, y Yolanda les dijo, mañana me voy a presentar a trabajar. No es que Televisa la obligó, no es que la productora la obligó. Es que Yolanda aceptó. Yolanda se sentía mejor. Pero algo pasó el día de hoy con su salud que ni emocional ni físicamente se sentía bien para hacer el programa. Por eso estaba ahí, ¿no? Iba a hablar con la productora ya dándole de alguna manera una explicación. Que iba a ir a firmar algo, ¿no? Tenía que firmar algo, algún contrato. Pues ella no dijo nada de firmar. Ella dijo que le iba a hablar con la productora. Bueno, el caso es que tenía que ir a grabar o a firmar o a lo que sea. Ajá. Ella hace acto de presencia porque ella había prometido su presencia. Ajá. Y siempre van juntas, siempre llegan juntas, Montserrat y Yolanda. Sí. ¿No? Este, me parece que fue importante tener a Montserrat al lado, porque siento que Montserrat aclara y pone las cosas como mucho más en su lugar, evidentemente, porque la que está viviendo la crisis de salud es Yolanda, no Montse. Entonces, el control emocional viene por Montserrat, ¿no? ¿Por qué? Por obvias razones, porque a ella no le duele físicamente. Ahora hay otra cosa, Jesús. Aquí ella dice, cada que yo tengo estos episodios, y según lo que aclara, estos episodios de lo que le pasa en el ojo, es algo que viene batallando desde hace siete años, ¿sí? Yo sé, entiendo, que somos, ay, ¿cómo decir? Estoy buscando las palabras para que no se oiga feo lo que voy a decir. Pero siento que en el mexicano muchas veces, esto no es para Yolanda, esto va para otras personas. En el mexicano se usa mucho siempre culpar a los demás. Siempre se culpa al político, al brujo, al no sé qué. Al ex. O a la ex. A la ex. Yo no voy a defender a la ex de Yolanda, porque ni lo necesita, ni tengo por qué. Pero si Yolanda Andrade está diciendo en una entrevista, que ustedes acaban de escuchar una parte, y hay una parte larguísima donde ella explica, que hace siete años vive crisis en su salud, relacionada con sus ojos, como la vemos, esto descarta, hay que decirse como tal, la posibilidad de que le hayan hecho lo que supuestamente le hayan hecho, ¿no? Porque ella misma dice, hace siete años vengo batallando, y Monserrat lo afirma también a su lado. El escándalo con la ex tiene tres años. Pues aunque tuviera un día con ese problema, de todos modos se descarta la brujería. ¿Quién cree en esas tonterías? Por sentido común. Ajá. Insisto, somos, o sea, sé que hay mucha gente que antes de responsabilizarse de situaciones, de su misma salud, etcétera, va a darle responsabilidad a los demás, a lo tangible y lo intangible, ¿no? Ajá. A lo que se comprueba, a lo que no se comprueba. Como aquí respetamos mucho a Yolanda, y además, no hemos esperado, ni vamos a esperar, ni yo le pregunto, y también soy cercano, y no le pregunto qué está pasando, qué haces, cómo te sientes, porque no es momento. Ella tiene su círculo más cercano al pendiente de ella, ya tiene a su hermana, ya tiene a Monserrat, ¿no? Su familia, claro. A su familia de años. Lo único que queda a los periodistas que hemos entablado una comunicación con Yolanda reciente o por muchos años es tener respeto. No inventar cosas, no suponer cosas, porque esto no es un juego. Esta es la vida y la salud de un ser humano. Y se llama Yolanda Andrade. Dejemos la especulación, seamos adultos, seamos profesionales, y que le caiga el saco a quien le tenga que caer. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!